Total, total, total. Todos. Ya estamos grabando. ¿Primero hago una presentación o qué? Sí, Jesús, preséntate y cuéntanos qué es esto. Bueno, pues buenas tardes. Me llamo Jesús Orbe. Tengo 73 años y he nacido en Guecho. Estudio la carrera de Medicina en la Facultad de Medicina en la Universidad del País Vasco y estoy jubilado actualmente y como actividades, siempre he trabajado en la sanidad privada y pública, casi siempre simultaneando la actividad de urgencias con la medicina primaria de cabecera. Y bueno, actualmente estoy jubilado, como he dicho, y pertenezco al Consejo de Personas Mayores, dependiente de la Diputación Federal de Vizcaya, y ahí es donde he conocido a mi amigo Miquel Aguirre-Gaviria. Y aquí estamos intentando crear, mediante unas tertulias muy transversales, una serie de temas que en este caso, gracias a Iñaki, vamos a contar con la colaboración de Azul Tejerina. Estos temas los ha estructurado Miquel en bloques que en principio van a ser de actuaciones por cada uno de los miembros de un minuto y medio, más o menos cada uno, y luego dando más prioridad a la persona invitada. En el primer bloque pensamos en cómo organizar la vacunación, esenciales o vulnerables. Y hasta aquí mi actuación en principio. Bueno, gracias Jesús. Yo soy Miquel Aguirre-Gaviria. Bueno, pero también ya estoy jubilado, llevo ya tres años jubilado, tengo 68 años, y me he dedicado pues a la educación y demás. Y hemos pensado en esta tertulia intergeneracional. Hoy nos falta Iñaki Bartolomé porque ha tenido a su padre, se ha roto la cadera y se ha excusado. Pero el día, dentro de dos semanas, el lunes, estará contigo Azul y estará a llegar este vídeo. El segundo bloque que trataremos en 15 minutos también en total será, pues, qué has añorado, qué hemos añorado cada uno de nosotras y nosotros y nuestros coetáneos en esta pandemia, y qué hemos aprendido. Y doy la palabra a Belén, por la que también, Belén Varela, por la que coincidimos en muchos de estos foros de personas mayores, como Bebe Casa Soño. Belén. Gracias, Miquel. Sí, yo soy Belén Varela, yo soy del 1965, tengo 55 años, y, bueno, pues, me dedico a acompañar a personas emprendedoras en clave de economía social, pero también estoy, pues, bueno, pues, trabajando, como ha comentado Miquel, en temas que tienen que ver con envejecimiento activo, ¿no? Ahí es donde nos conocimos. Y ya hablando un poco de cómo estamos organizando, pues, esta primera, digamos, sesión de esta iniciativa, pues, el tercer bloque que hemos preparado, pues, trataría de cuestiones de cómo cambiarías el mundo tras la pandemia, si hemos estado a la altura, tanto en clave de la política, la sanidad, la sociedad, la ciudadanía, cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? Y este sería el tercer bloque que nos gustaría tratar. Finalmente, bueno, pues, Maya Lendia comentará cuál es el cuarto, la pregunta final, ¿no? Bueno, pues, yo soy Maya Lenolaver, soy presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi, que nuestra función es hacer de puente entre las personas jóvenes y la administración pública. Yo llegué aquí un poco porque en su momento fui monitora de tiempo libre, y es así como, por mi entidad, como llegué a presidenta del Consejo. Y, bueno, pues, yo soy del 93, es decir, tengo 27 años, de momento soy la más jovencita, que esperemos que entre alguien más joven después. Y de cara al bloque y lo que estaban comentando un poco de cómo va a ser el formato respecto al bloque final, o, bueno, digamos que la pregunta final, que es un poco más dirigida a la persona invitada, veíamos que podía ser interesante trabajar un poco cómo podía ser o cuál ha sido el papel de los medios de comunicación o el rol social que han tenido a lo largo de la pandemia, ¿no? Entonces, nos parecía, bueno, pues, que era una pregunta que igual Azul Tejerina se podía plantear, igual adaptarla un poco a cómo te sientas más cómoda, pero, bueno, esa es la pregunta final que te lanzábamos. Bueno, gracias. Azul, queda en tus manos primero, por supuesto, adaptar toda esta propuesta y, ante todo, agradecerte tu participación. También, probablemente, intervendrá, también nos falta hoy una sexta persona, que es una periodista, pero que estamos ya cerrando con ella, confirmando. Probablemente la conozcas, es Soyane Flaño. Nada más, dejamos de grabar y nos vemos el lunes 26 a las 8 de la tarde, igual hay un pequeño cambio, a las 20 horas, si es posible. Pero ya hablaremos de todo esto. Amor, eh... 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 Gracias.